Hace ya 10 años, se lanzó el videojuego Scott Pilgrim Contra el Mundo, basado en las ovelas gráficas de Onypress de Brian Lee O'Malley. Incluso hubo una película muy recomendable si te van las pelis de acción. Ahora se relanza este juego en formato digital para PC y consolas, en una edición completa con todos sus DLCs, modos multijugador y extras. Un juego que desapareció del mercado al cabo de poco por problemas de licencia, y que ahora sí, por fin, vuelve a estar ya disponible. Scott Pilgrim Contra el Mundo el videojuego es un beat em up clásico de avance en scroll lateral, con estética retro arcade tipo Yo Contra el Mundo. Scott es un joven que se ha enamorado de Ramona Flowers, pero 7 ex novios de Ramona se interponen en su amor. Por ello, junto a sus amigos, podemos jugar en cooperativo con cualquiera de ellos en la misma consola o conectados online. Tenemos que avanzar por las distintas casillas del juego, en un mapa tipo Mario, para adentrarnos en cada ambientación, donde nos aguardan enemigos propios y un jefe final, un ex novio. Cada uno de los personajes que podemos controlar tiene movimientos comunes, además de otros propios que desbloqueamos conforme subimos de nivel. Esto propicia que queramos usarlos todos para descubrir el que mejor se adapta a nuestro juego. Scott, Kim, Styles, Knives, Wallace o incluso Ramona, son los personajes seleccionables a controlar. Basándose en la jugabilidad old school, este juego de Scott Pilgrim sigue los pasos de juegos de antaño como Double Dragon o Final Fight, entre muchos otros, que rellenaban en recreativas mucho antes del cambio de ciclo. Avanzando por el escenario, debemos derrotar a los distintos enemigos antes de que salga la palabra GO y continuemos nuestro camino. Para ello, tanto podemos usar nuestras manos o elementos propios del personaje, como usar objetos o armas que recogemos del suelo, así como enemigos media batidos que también sirven para golpear a otros, así como realizar ataques especiales. Atacar combates, conos, vasos de agua, cajas, maletines o lo que sea, o incluso patearlo o lanzarlo, sirve de mucho ante tantos ataques. Una de las claves de este juego está en que, además de acabar con lo que se nos ponga por delante, teníamos que recoger monedas. Con ellas podemos comprar o recuperar a un compañero caído antes de que se acabe la cuenta atrás, o gastarlo en las tiendas del escenario para reabastecer nuestra energía, por ejemplo. También hay mini misiones ocultas, en las que conseguir suculentas recompensas. Además de por su jugabilidad, Scott Pilgrim contra el mundo, el videojuego, destaca también por su ambientación y variedad de personajes. La gran diversidad de estos, cada uno con sus rutinas de ataque, bloqueos y demás, hacía que seleccionar a qué enemigo atacábamos primero no fuera tan fácil como era de esperar, quedándonos muchas veces rodeados. Era entonces donde más notábamos el efecto de las subidas de nivel y el desbloqueo de nuevos movimientos. El pequeño toque rolero, al ir subiendo de nivel, nos incitaba a rejugar una y otra vez este exigente juego en el que, si perdíamos todas las vidas a mitad del nivel, volvíamos al principio de este. Suerte que, una vez superado tal nivel y derrotar al exnovio correspondiente, podemos seleccionar a partir de qué nivel seguir jugando. Y es que los exnovios merecen mención aparte. Todos ellos deben derrotarse en escenarios propios adaptados a sus ataques, ya sean acotados o algo más abiertos. Estos enfrentamientos se dividen en distintas partes, en los que el exnovio correspondiente presenta varias evoluciones de su ataque destacado. Pueden apoyarse o no en otros personajes a los que también tenemos que derrotar. Como era también habitual en los juegos de este tipo, la duración ronda dos o tres horas, aunque es un título muy rejugable. Esta experiencia se alarga gracias a todos los extras. Estos son avalancha de jefes, en el que tenemos que derrotar a todos los exnovios. Survival Horror, donde nos enfrentamos a hordas de zombis exigentes de doblegar. Batalla total, perfecto para luchar entre jugadores. O balón prisionero, en el que acabar con todo lo que se ponga por delante lanzándole el balón. Diversión garantizada con este juego divertido, exigente, con tres niveles de dificultad. Y vale dos modos de juego en esta edición décimo aniversario, ahora sí disponible para todos durante bastante tiempo. A favor, jugabilidad retro beat'em up old school, posibilidad de jugar solo o junto a otros jugadores en la misma consola o conectados online. Luchar por el amor entre Scott y Ramona sigue siendo una excelente experiencia, y es la edición más completa. En contra, su duración sigue siendo algo escasa, a veces cuesta coger ciertos objetos, y algunos modos extra pueden haber dado algo más de sí.